MBS Radio presenta Dispara Margot, Dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos Un programa patrocinado por la mafia del poder y Zuncola Al llegar a la recámara, supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, Dispara Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio Lo hacemos hoy, jueves 5 de octubre, jueves judío Aquí en Dispara Margot, Dispara, el señor Horacio Villalobos Muy buen día, muy buen día Señor Villalobos, ¿qué telenovela es el señorito Fausto Ponce el día de hoy? Mira, Fausto está nacionalista Ajá Entonces Fausto va a hacer hoy una telenovela llamada Leyendas de México Sí Que produjo, ¿quién crees? Ernesto Alonso Ernesto Alonso, porque era muy amante de las tradiciones mexicanas Por eso en la Casa de las Campanas había muchas tradiciones carnales los viernes Y bueno, esa telenovela hablaba de las leyendas de México De esas, pero de miedo Sí De aparecidos Que ocurrieron supuestamente durante la época de la colonia Como por ejemplo La Llorona Ah, ya La Mulata de Córdoba Ah, claro Pero también unas bonitas como la del Callejón del Beso Ah Vesca, ¿por qué me pones cara así? No, porque me acuerdo que la repetición Que era como una repetición y la pasaban en la tarde Pero no sabía que era telenovela, pensé que era programa No, era telenovela y la han repetido muchas veces Yo imagino que cuando éramos niños también la repitieron Este, y trabajaba su mejor Mi mejor amiga Mi Jacqueline Andere, que era mi mejor amiga Jacqueline, ¿eh? Mi Jacqueline me conoció todas mis cochinadas Porque le decía Jackie, hay fiesta en la Casa de las Campanas No vengas Yo la que te protejo Yo le quería poner la Casa de las Macanas Pero no me dejaron No me dejaron porque el tigre era homófobo Pero era la Casa de las Macanas De hecho me pegaba Y este, y bueno, el asunto es que Este, es que mi Ernesto Alonso Le gustaba mucho la tradición mexicana Qué bueno Unos chivotes Y me gustaban también los chivos Y me gustaban los mulatos Y no de Córdoba De donde fueran De Jalapa De Orizaba De donde fueran Y los moros Me gustaban los moros Sobre todo si eran Francamente los moros Me gustaban francamente los moros Los moros con tacones Mi vida adorada Pero bueno, el asunto Es que es una telenovela Que hoy Fausto Ponce Y yo, Ernesto Alonso Porque la telenovela La hice en 1968, Claudia Entonces tuviste la repetición Porque tú no habías nacido Mi vida Pero Fausto ya tampoco Ya tampoco había nacido Pero ya venía Ya venía Ya venía en el conducto En el conducto Venía con su cajita de chicles Venía en el conducto Venía en el conducto Era un fetito Con una cajita De fetitos de chicles Exacto Los chicles también Se tardaron nueve meses En ordenarse Fausto es Esta bonita telenovela Para que la gente Este muy contenta Y apoyando a nuestro país Leyendas de México Fausto Te veo pronto Ay no Mejor unos Muchos años Vente caminando despacés Pero de espaldas Fausto Si puedes En veinte uñas Exacto Fausto Ponce ¿Cómo estamos? Una leyenda de México Saluda a tu gente Buenos días ¿Cómo están gente? La guapísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están todos? Ay Claudia Silva Muy bien Verde, verde Mira que bonito se ve Viene de verde Se han dado cuenta Que es mi color favorito El verde No 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 Para nada Yo pensé que era el fuchsia Tengo conmigo Muchísimas cosas verdes Pero no es así como Tu color favorito Y luego luego dices El verde Sí, verde, azul, negro No No El que de Claudia Perdón Es el El mentita El mío es el morado Se los juro El mío es el dorado Dorado y plateado Me gusta Y el negro El negro profundo Yo me llamo Sergio Zurita El día de hoy En la vida y milagros De Tom Petit Este Y siendo además Jueves judío Estaba Bob Dylan Y le dice a su representante No podemos encontrar Una banda cool Así para que yo vuelva A salir de gira Y así Bob Acabas de salir de gira Hace dos semanas Por eso Ya van dos semanas No podemos encontrar Una banda cool Así que me acompañe Y entonces le dice ¿Sabes qué? Tom Petit y los Heartbreakers Tom Petit es un artista Que no tendría por qué Abrirle a nadie Pero apuesto que a ti Si te abriría Y le habla el representante De Bob Dylan A Tom Petit Y le dice Tom tengo una idea Era nada más para un concierto Para Farm Aid Ok Que es para ayudar A los granjeros Este En Estados Unidos Dice Te propongo que salgas tú Eches unas rolas Y luego sale Bob Y tú y tu grupo Se quedan en el escenario Y acompañan a Bob Y Tom Petit dice Dice ¿A quién tengo que matar? Pero por supuesto que sí Ah, qué bueno ¿O qué? ¿Qué? Pensé que iba a decir Que no Que lo estaban como engañando Para hacerle creer Que iba a ser como un concierto Así de los dos Y que luego sí No, pero en ese momento Vendía muchísimo más Tom Petit Que Bob Dylan En ese momento Sí, en los ochentas Los ochentas fueron una época Media negra Ah, pues es muy lindo El mismo Dylan lo dice En su autobiografía crónica Dice Tom estaba En En la cima de su juego Y yo estaba hasta abajo del mío The top of his game Así Y dice I was at the bottom of mine O sea, yo estaba La fregada Y Pero entonces Se hace ese concierto Y se prenden Y dicen Vámonos todo a Australia Y ya se van todo a Australia Hay un DVD Semi pirata Porque es como O sea, si es legal Pero en Estados Unidos No se puede vender Se llama Handle with Care Que son Bob Dylan acompañado por Tom Petit Y los Heartbreakers en Australia Pero luego ya se sigue en Japón Se siguen por todo el mundo Ah, pues estuvo re padre Oye, que fíjate Esto en 1987 Un dato de Tom Petit Que han aumentado La venta de sus canciones Un seis mil por ciento Pues claro La gente Cuando se muere Cuando se mueren los grandes La gente Valora mucho Pasó lo mismo con Prince Pero bueno Dos años después ¿Qué han valorado? ¿Qué? 88 Como cinco años después Bob Dylan cumple 30 años De haber grabado su primer disco Y le hacen un homenaje En el Madison Square Garden Van un montón De artistas Entre ellos Tom Petit Y los Heartbreakers Y aquí están ellos cantando De Bob Dylan License to Kill Tom Petit Los Heartbreakers De Bob Dylan License to Kill Hoy en Jueves Judío En Dispara Margot Dispara Regresamos Después de un brevísimo bloque Después de un corte Regresamos No nos tardamos nada MBS Radio Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio A un día de su primera función En un acto de Dios En el Teatro Shola El señor Horacio Villalobos Estoy feliz Aterrado Es un parto Es un parto Claro Estoy feliz Mañana La primera función 830 Ya saben que todavía hay boletos En taquilla Y en Ticketmaster Estas dos primeras semanas Todos los boletos Tienen 20% de descuento Y hoy a las 5 de la tarde Vamos a hacer un Facebook Live Desde la cuenta De un acto de Dios Todo el elenco Y Pilar Bolívar Todo el elenco ¿Qué sos? Son cuatro No, son cuatro Son cuatro Bueno, tres Más Pilar, cuatro Ah, bueno Pilar dirige El mini niño El maldito desgraciado El primer actor El primer actor Juan Ugarte Aldo Gallardo Y Moa Somos los El ángel Bueno, está El arcángel Miguel El arcángel Gabriel Y Dios Obliga al mini niño A que diga Juan El mini niño Ugarte En el programa de mano ¿Sabes que en la próxima edición De los programas de mano Lo va a poner No, no Juan Ugarte El mini niño El mini niño El mini niño Ha actuado en este Si Juan Ugarte ya no El mini niño Ha actuado en tal y tal Exacto Lo voy a poner Te lo juro que sí En la próxima revisión El mini niño ha actuado Ha hecho mini participaciones En Exacto Y así Bueno, y otra cosa Estoy solicitando dos becarios O dos becarias Dos pasantes Dos personas jóvenes Estudiantes que quieran hacer Su servicio social En teatro ¿No? Estudan comunicación Para que trabajen con nosotros En un acto de Dios Ajá Obviamente es gratis Porque van a hacer su pasantía Sí Y para que estén durante las funciones Trabajando en producción con nosotros Haciendo cosas mínimas Pero que van a aprender Necesito que estén cuidando en la sala Que nadie grabe ni tome fotos Porque está prohibido Ese sería su trabajo Y otras cosas Y van a aprender de producción De teatro De una obra que es muy compleja Porque es muy compleja la obra Lleva una escenografía muy Muy impactante Muy compleja Con muchas cosas Sí Este Y estén en producción de teatro Entonces en mi Twitter Arroba Horacitu Mándenme sus datos Y que tengan disponibilidad Viernes en la tarde Sábado en la tarde Y domingo en la tarde Que son cuando damos funciones ¿Vas a dar una función nada más los viernes? Una los viernes Ocho treinta Sábado seis y ocho Ok Y domingo a las seis Y pam pam ¿Cuánto dura la obra? Una hora cuarenta minutos Está muy bien Es muy buena duración No, muy buena duración Muy buena duración Sí Acuérdate que la duración de una obra Tiene que ser proporcional A la capacidad de la vejiga de la persona Perfecto Y además Y a la gente Le gusta salir temprano Claro Claro Bueno, sobre todo Porque está bien esto del metro Todas esas cosas Porque hay metrobús, metro, todo Sí, sí, sí Llegas muy rápido Ahí es una zona Que puedes transitar fácilmente Bueno Y entrar y salir Entonces los que quieran hacer su servicio social Estoy solicitando dos En arroba obra situ Y tengo una nota gay para empezar Ah Porque gay es alegría Está preciosa Mira la tía Veros Ya no le necesitas decir Oye la tía Veros Manda besos, abrazos, bendiciones en su twitter Es el vocero de este programa ¿Cuál es el twitter de la tía Veros por favor? Arroba la tía Veros Ok, por favor Si usted busca una tía que lo apapache Que sea alcahueta Alcahuetísima No tiene familia Y no tiene familia Y no, porque la tía alcahueta siempre es necesaria Sí Y la tía Veros es la tía alcahueta De Oiga tía Veros Fíjese que Como Como Luis Gerardo Méndez Acabé en una pirámide humana No pasa nada Mijito Es una experiencia O sea, la tía Veros te va a dar Oiga tía Pero me gusta Pero me asusta Tú datelo Tú datelo Tú datelo Oiga fíjese que Me puse unos calzones Muy sexys Para ver quién Quién me da una nalgada No importa Mijita Tú póntelo No, la tía Veros apapacha a todo mundo Así es la tía Veros Oiga tía Veros Soy adicto a lujo No importa Más barato que la coca Así es la tía Veros Bueno Es alcahueta Bueno Fíjense que Ya ven el escándalo de Club de cuerpos Sí Luis Gerardo Méndez El rey absoluto De las quejadas caídas Bueno Él no se ha pronunciado Él no se ha pronunciado No ha dicho nada Pero lo más genial Es que entonces salen Susana Zabaleta Epigmenio Ibarra Juan Ríos Este José María Yaspi Poli Pocket Y muchos a defenderlo Poli Pocket Polo Morín Ajá El novio de Yolanda García Estuvo involucrado En algo parecido En algo parecido Bueno Entonces lo más genial Es que él no dijo nada Se quedó callado Y sus amigos salieron A confirmar que era él Eso es lo más genial Yo adoré eso Pero todos además Diciendo palabras más palabras menos Si tú escuchas ese audio Eres tan culpable Como el que lo grabó A ver No señores A varios de ellos los conozco Y sé que son bastante chismosos Curiosos y morbosos ¿Eh? Lo que pasa es que salieron a defender A su comadrita Pero les digo algo La curiosidad Ha hecho que la humanidad avance Así se las pongo Gracias a la curiosidad Se inventó la rueda Gracias a la curiosidad Se inventaron las vacunas Gracias a la curiosidad Pueden pillar a su amigo Queriendo hacer tríos Este a través De las redes sociales Porque las redes sociales Fueron inventadas Gracias a la curiosidad ¿Cómo estará mi exnovio? Gracias a la curiosidad Gracias a la curiosidad No pero también Este me imagino que Steve Jobs Y este Y otros genios Tuvieron curiosidad ¿No? Y gracias a eso Bueno Entonces Él no se ha pronunciado Pero sus amigos ya salieron a decir Si es él Ajá Eso es lo más genial En la cacería de brujas No es lo mismo ser el cazador Que la bruja No Este Digo Yo digo Digo Yo he sido la bruja ¿No? Uy yo Bueno Tú también Ya me dicen jocus pocus En la cacería de brujas No es lo mismo ser el de la santa inquisición Que al que acusan de bruja ¿No? Es decir Que sentiría Quien sea Que yo dijera Bueno Este Pues es No es un No es un buen ejemplo Para la juventud Pero eso Lo grabaron Le pusieron Por eso Pero entonces Eso demuestra Que él no es un buen ejemplo Para la juventud Entonces en este momento Le retiramos Todos los que nos anunciamos Con él Te retiramos toda la publicidad ¿Me entiendes? Claro Pero ¿Qué tal se siente? Hasta que eres la bruja Como diría mi ídolo Bob Dylan How does it feel? Oye pero además Él anuncia refrescos Y todo esto Por eso Y luego Y los anunciantes Merece seguirlos anunciando Claro que merece Pero Pero Este A ver Yo estoy a favor de que cada quien haga con su cuerpo Lo que se le pega la gana Lo que nos da risa aquí Es que él Su dedo Se ha puesto de inquisidor Sí Se ha puesto de inquisidor Para señalar Y para acusar Y todo Y entonces la pregunta Que hace Sergio Zurita Es muy genial ¿Qué se siente ser ahora La bruja que queman? Sí ¿No? Poder estar relacionados Con tal o cual marca Aunque no les importa Quien la consuma Eso sí No Si tú eres Puedes ser el Chapo Guzmán Puedes tomar lo que sea Y comprar lo que sea No les importa Pero ahora la pregunta es ¿Qué se siente ser la bruja? Sí No es lo mismo ser el inquisidor Que la bruja En fin En fin Este Este Yo tendría más cuidado Yo tendría más cuidado En señalar Cuando alguien cae de gracia Cuando alguien cae En una situación Este Complicada Vergonzosa Este En la que es sacado de contexto En la que Yo tendría más cuidado En señalar Con mi dedo flamígero Porque ya están poniendo Para defenderlo El que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra ¿No? Claro Este Y como el chiste Tú no mamá No tú no mamá Exacto Es que Es el chiste Claro Está Cristo Y dice El que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Y de repente un pedradón A la que están apedriando Tú no mamá Porque ella sí Estás libre Totalmente libre de pecado Oye pero además ¿Sabes qué es lo curioso? Que cuando alguien Es la bruja quemada Que a mí me ha pasado En muchas muchas ocasiones Piden poco menos O sea Si yo dije algo Que se sacó de contexto O que quizás No quería decirlo Pero se me salió Porque estoy muy tonto Piden mi cabeza O sea piden Que me maten Que me inhabiliten Que me corten Las cuerdas vocales Y que me la piden ¿No? Que es mucho más fuerte Que lo que quizás Yo haya dicho O se haya entendido ¿Verdad? Bueno Este En este caso Por eso me encanta La pregunta de Sergio Ahora ¿Qué se siente Estar del otro lado? Yo tendría más cuidado Insisto Este Y bueno Siendo gente de teatro Yo los invito A que relean O tal vez Ni siquiera lo han leído Porque hay mucha gente Muy ignorante Dentro del teatro Hay una obra Que se llama Este Las brujas de Salem En inglés The Crucible El crisol Échenle una leidita Échenle una leidita Para que después Este Empiecen a señalar Con sus dedotes Flamijerotes Está aquí Con nosotros La doctora Daniela González ¿Cómo estás doctora? Muy buenos días Bien, gracias Este Gracias doctora Gracias a ustedes Vamos a un corte Regresamos a Dispara Marcos Dispara a través de MBS Radio Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio El señorito Fausto Ponce Oye tenemos un poco De ciencia teta Ya él solito dice teta Fíjate Pues así se llama La sección ¿Cómo le voy a decir? Hay un divulgador Científico Buenísimo Que Nos hemos hecho cuates Este Vía email Y Es que él escribió Por ahí Dice Lo poco que hay De divulgación De ciencia En el Radio Dice Es una cosa Que se llama Ciencia teta Dispara Marcos Dispara que Él oye Y bueno Si es ciencia Pero le dicen Ciencia teta Entonces yo ya Le escribí Y le dije No no El teto es fausto No 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 La ciencia Ahora Ahora Neil deGrasse Tyson Con sus chalequitos Tiene Son unos chalecos Que tienen aquí Planetas Es súper teto Es un genio O sea Es una de las mentes Más brillantes Tal vez la mente Más brillante Actualmente A nivel científico A nivel de divulgación Científica Porque entiendes Lo que dice Este conceptos Muy complejos Que él te explica Pero es Un tetazo O sea Se ríe así Así se ríe Te lo juro Tienen un espíritu Y está ante el Capitán Kirk Que se emociona Muchos Muchos científicos Muchos científicos Tienen un espíritu Infantil Bueno ¿Cómo le tratan A los de Big Bang Theory? Por ejemplo Ahí está Por eso funciona Esta comedia Por eso Es importante también Ese rasgo de personalidad Tiene que ver Con la curiosidad Porque están jugando Todo el tiempo Es lo que dice Un científico Sí, claro Brasileño Dice Es que uno ¿Por qué hacemos esto? Claro Trae beneficios ¿No? Para la humanidad Pero finalmente Porque podemos Porque nos divierte Estar buscando Y encontrando cosas Y porque le entienden No, además Claro Totalmente Bueno Esto tiene un poco de Navidad Fíjate esta nota Resulta que un grupo De arqueólogos En Turquía Encontraron O dicen haber encontrado La tumba de Santa Claus De San Nicolás El obispo En el cual se fundó Toda la leyenda De Santa Claus Ajá No, estar Hay una iglesia Hay unas Coca-Colas Eso lo delatan No Unos ositos Exacto O sea El Santa Claus Como lo conocemos actualmente Es la Coca-Cola O sea Es la Coca-Cola Quien diseña La imagen Pero entonces Mi querido San Nicolás San Nicolás fue un obispo Del año 343 Ajá No, que estuvo En la ciudad de Mira Ya ahorita el pueblo Se llama Demre Entonces resulta que La iglesia donde él estaba Y donde fue enterrado Pues llegaron Los musulmanes Hubo mucho caos Y decían Se creía que los huesos Se los habían llevado a Italia A Bari Y de ahí En Bari Bueno, que eran huesos milagrosos Y entonces empezó A esparcir la leyenda Como ya la conocemos Y ahí se fue transformando A un personaje Como Santa Claus Que da regalos a los niños Pero el origen fue San Nicolás Entonces resulta que Estaban investigando Los científicos Que tienen Cosas tecnológicas Muy avanzadas Tienen pistolas de rayos X Entonces pueden dispararle Al piso Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Y pueden detectar Qué tipo de químicos Están ahí O qué objetos hay Y hasta sonares Que dicen Oye, aquí hay una pirámide abajo Entonces descubrieron Que en la iglesia De San Nicolás En el pueblo de Demra Había un templo abajo ¿Demra en qué país está? En Turquía En Turquía Antes esa ciudad Se llamaba Mira Que es donde te digo Ahí estaba San Nicolás Pero le quitaban Porque la gente decía Mira, mira, mira O sea, exacto Y lo confundían Y otros decían Ira Entonces no Entonces dijeron Ira, ya basta Y le cambiaron el nombre Ok En el Descubren que hay una iglesia abajo Un templo Donde hay un cementerio Y creen Que por todas las anotaciones De otros arqueólogos Que ahí están Los huesos intactos De San Nicolás Tienen que comprobarlo ¿No? Tienen que comprobar Que realmente No llegaron unos tipos En medio de una guerra Y se llevaron los huesos A Italia Porque se cree Que estaban ahí en Bari Entonces, bueno Eso es algo muy importante Para ellos Y es la curiosidad Finalmente Desgraciados malditos Fíjate Con su curiosidad Acaban ahorita En este momento De romper la ilusión De muchos niños Santa Claus Sí está muerto O sea, sí está muerto Y está enterado Espíritu Te tiene que esperar Tiene que esperar Pero la gente piensa Que Santa Claus Vive en el Polo Norte En su casita Haciendo juguetes Y Pauta acaba de decir Que no Que es un cadáver Abajo de una iglesia En Turquía Con un calor En la ciudad de Ira Ira No, Pauta Acabas de pasar A fregar a todos Los niños del mundo Miren niños ¿A ustedes ¿Qué más les da Si es un cadáver En Turquía O si está en el Polo Norte Mientras llegue El videojuego En Navidad? ¿Eh? Sí, pero yo Yo creo que Grand Theft Auto Volumen diecisiete La ilusión es padrísima La ilusión es preciosa Y qué bueno que ahorita Están en la escuela A los niños Para que no sea decepción Señora No le ponga el podcast A su mijito Por favor Hoy porque Lo que estamos diciendo Es algo terrible Oye Eso lo hacía bien Tú sabes que a mí López Doriga Me parece un hígado Pero este López Dorígado Bueno el señor Dorígado Pero que Que no te metas No te metas con mi tiche Pero sabes que hacía bien ¿Qué? El asunto del helicóptero ¿Dónde están los reyes magos? Aquí Joaquín Los acabamos de ver Y todo ese rollo Era bonito Era muy bonito Ay sí ¿Tú crees que Deniz No Merker se va a prestar a eso Así ¿Y si están ahí los reyes magos? No Deniz se prestaría Sí Deniz Aquí están Gracias Y así Así de Termina la conexión Con el coronel del helicóptero Lo que hay que hacer Pa' tragar No No va a decir Está Está Baltasar 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 ¿Quién es yo? ¿El camello? Está Mechor Baltasar Que ponga Lynn Frankenstein Una música de navidad Oye Oye Pero te cuento Se ve que mi Deniz Merker tiene un carácter precioso Se ve que es una Un cascabelito O sea No tienes Uy Uy Entró al teatro Ay me dio miedo Así como que venía Como que venía Este Cortándose las niñas de los pies a balazos Yo hubo una época en la que Coincidí cuatro veces Seguidas Con ella En distintos espectáculos Ah Con ella y con su amiga Con su amiga Cuatro veces al don Y me la encontré Con ella y con su amiga Lynn Feinstein A quien admiro Este Yo la admiro desde que la oía en rock 101 No yo por el pelazo Y entonces este Además es jueves judío Hoy no la podemos insultar No estamos insultando No no es cierto Pero este Pero ya cuatro veces O sea O sea De eso es que ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Y además a mí me gusta llegar temprano A los lugares Y entonces ellas también estaban ahí Entonces Ya a la cuarta vez Pues ya saludé ¿no? Así como ¿Qué ojo le no? Te pintaron huevos No No Pues casi Casi Pues crema Casi Te pintaron huevos Si Denise Merckermel me lo tenía que ver así como ¿Y tú Ken? Bueno no Más bien me ignoro Oye pero te digo algo Bueno Que a lo mejor ellos no me habían visto las otras cuatro veces Ah no No verte a ti Misuri Misui tiene su personalidad Que por cierto ayer nos dejaron unas tazas Ay que bonitas Con dulces la pos Así Muchas gracias Sí Oye pero te iba a decir algo Que el teacher López Obriga Que unas tazas muy bonitas El teacher López Obriga Este Si jugaba a la fantasía Como hacen en España Que en España En Reyes Llega la cabalgata de los reyes A cada lugar Pero hay cabalgata en Madrid Pero en Toledo Pero en el pueblo chiquito a la misma hora Y digo yo Los niños no piensan Los reyes magos se clonaron Y ya saben En cada colonia hay una cabalgata Y llegan los reyes A llevarles dulces y juguetes Qué bonito Pero la explicación es muy sencilla ¿Se clonan o qué? Ah no Bueno Física cuántica Ahí O sea yo de niño entendía perfectamente Que ese no era el verdadero Santa Claus Ah ahí está Sí porque Santa Claus era el que te traía los juguetes ¿Y cómo le hace para entregar Veinte mil Veinte mil millones de juguetes? Así Pues tiene una velocidad brutal Claro No yo sabes dónde lo entendí Claro Yo sabes cómo entendí que Santa Claus Entregaba los juguetes Te acuerdas un capítulo de los pica piedra En la que Pedro tiene que ayudar a Santa Claus Porque está enfermo de gripa Sí Y entonces va en el trineo volador Y es precioso porque Niños de España Entonces avientaban los juguetes Con unos paracaídas Y llegaban a la casa Niños de Estados Unidos Y chas Entonces dije Ay ya entendí ¿Cómo es que me trae los juguetes? Yo ya estaba en una edad por ejemplo Que ya no creía Así que estaba incrédulo Y entonces nos íbamos a Acapulco Al otro día Y entonces fuimos a la cena de Navidad Que hace mi abuelita Y cuando regresamos Ya estaban los juguetes ahí Entonces dije Ay como ni modo que mi mamá se regresó Ni nada Ahí fue Claro Fíjate que Mauricio Castillo Tuvo una idea ahora Con el terremoto De hacer un centro de acopio de juguetes Como porque Los niños que De pronto no podían regresar a casa Y así Pues sí Sí te quita De la mente El horror Un juguete Igual Igual Este No y además necesitan sacar frustración Porque ellos No se expresan como nosotros No es así de que te sientes con el niño De seis años Y te empiezas a decir Claro es que tú ¿Cómo ves Juanito? No pues regálame otro cigarrito mamá Exacto Mira es que no se pueden predecir Soy bien sacado de onda Ajá no se pueden predecir los temblores Te dice el niño No creas lo que dice internet mamá Exacto Pues no Pues no necesitan jugar Necesitan expresarse Pero para esta Navidad Habría que hacer un Un Algo bonito Sí Un juguetón o algo así Bueno eso ya está hecho Lo hace muy bien Jorge Garrada Garrada lo hace bien Excelente Hace un escándalo el maldito Va uno por el periférico Y es así de que es ese escándalo No pero sabes que Jorge Garrada Jorge Garrada en verdad Sí se involucra de una manera Que ya son por millones los juguetes Que entrega cada año Sí Y claro Se pone a trabajar y a chambear Él y su equipo durísimo Y han logrado un milagro navideño cada año Entonces este año tiene que ser más fuerte Dice Charlie treinta y tres Ya de notas periodísticas Ah Nunca entiendo lo que dice Fausto Nunca entiendes lo que dice Fausto Fausto dijo algo muy sencillo Muy bonito Sí Pon atención Santa Claus no existe Tal vez estén por ahí los huesos de San Nicolás La figura en la que está inspirado Santa Claus Creo que esta persona nada más quiere fregar Ahorita lo voy a bloquear Exactamente Bloquéalo Lo bloqueo yo A ver a Charlie Mientras estaba ahí Damas y caballeros Les voy a hablar de Contenido de veras Una revista de clase mundial ¿Cuáles son las otras cuatro revistas? Algún día se los diré Regresamos a disparar A través de EBS Radio Les voy a dar una pista Una es Hermelinda La otra es Sorry los Invencibles TV Notas El Capulinita Y TV Notas El Que Venotas Y la revista nueva No es cierto Por supuesto que no Solamente contenido Regresamos a disparar Margot dispara a través de EBS Radio Aunque pase el tren Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de EBS Radio La malísima Claudia Silva Mala de maldad Kim Catrall Está muy molesta Porque ya la están molestando mucho Porque mira Ella dice Que ella Se negó desde hace un año Y que dijo Un no respetuoso Hacer una tercera parte Una tercera película De Sex and the City Dijo Fue un no respetuoso Un no definitivo Yo ya pasé otra cosa Tengo 61 años Y estoy haciendo otros trabajos Ya estoy en otra cosa Quiero dejar eso atrás Pero el Daily Mail Y Sarah Jessica Parker Con algunas acusaciones Diciendo No se va a poder hacer La película Lo siento por los fans Bueno el Daily Mail Pero si sacas de contexto eso Ajá Bueno el Daily Mail Se oye que le están atacando No creo El Daily Mail dice Que ella Había puesto muchas condiciones A Warner Brothers O sea Kim Catrall Que quería Que le produjeran Otras películas Para hacer esta tercera Y algunos proyectos Entonces ella Con Pierce Morgan En un programa Dijo No a ver ya O sea yo dije Que no hace un año Y ahorita me están haciendo Mala publicidad Por algo que dije hace un año Ajá Y si tengo que responsabilizar A los productores De Sex and the City Y en especial A Sarah Jessica Parker Dice ella Podría haber sido Un poco más amable Y no entiendo Cuál es su problema Nunca lo he entendido Pero yo pues no soy Ni diva Ni y jamás Este Puse ninguna condición Para hacerla Siempre dije Un no rotundo Y respetuoso O sea que sí Había cosa Entre ellas dos No y dijo Y muy perra Mi Sarah Jessica Parker Reina de las quejadas Caídas de por acá Yo las quiero las dos No me puedo poner De parte de ninguna Es lo que estoy diciendo Ahorita Ahorita estabas como muy De parte de Kim Catrall Sí Pues porque me imagino Entre mujeres Como estaba la cosa Ya me imagino Lo dijo una mujer Ya Luego no vengan a mí A decirme nada ¿Eh? Y entonces Sobre todo entre los dos Personajes principales ¿No? Porque eran los dos Personajes que más O sea las cuatro Era muy padre La historia de cuatro Pero la verdad Las que se llevaban La historia Pues era Carrie Y luego Samantha Pues sí Pues sí Y siempre yo quise ser Carrie Y si ya no Pues Samantha ya De perdir Y Claudia Silva De pronto como a los cincuenta Así se vuelve súper ¿Como Samantha? Como Samantha Lo cual está bien Lo cual está bien Pero Que en esta tercera Era como de mucho amante ¿No? Era como de uno A mí también me gustaría Como público No como tercera Como que viera una tercera película Sí me gustaría Pero pues si ella no quiere La verdad es que Nada más con tres Pues no Vamos a un corte ¿Y si la matan? No O sea Ella dijo Que pongan otra actriz O que no salga yo Y pues no Eso no es A ver De entrada La tercera parte Pintaba para estar buena Leí la sinopsis Y fíjate Ya Obviamente Cynthia Nixon Que hace a Miranda Ya iba a ser Lesbiana Que está Porque la actriz Es lesbiana En la vida real Entonces ya Harta de los hombres Ay deja vestir Pero Steve es buena onda Y su hijo ¿Tienes el pelón? El de negro El que tiene un bar El que tiene el bar Pero ya se vean separado Sí pero luego Se juntaron En el puente de Brooklyn Ok pero en esta El hijito ya le decía Mamá soy gay Y ella decía Y yo lesbiana Entonces estaba padre eso Luego Samantha Se iba a trabajar a Washington Y entraba en clubes de sexo Y en las orgías De los políticos Y todo esto Como de Como de ojos muy cerrados No Como de ojos muy cerrados No Y cada una Iba Y luego Charlotte se convirtió En una bloguera Este Para las mamibans ¿No? Ah ok Sonaba bastante Mejor que la segunda Que fue una porquería Pero pues lástima Terminamos la primera hora De Dispara Margot Dispara La segunda Viene después de un Corte Así Rap Rap Corte Rapidito Regresamos a la segunda hora De Dispara Margot Dispara de hoy Jueves 5 de octubre Pero no le cambia En una hora más De Dispara Margot Dispara aquí en MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos haciendo nuestra segunda hora Del día de hoy 5 de octubre Jueves 5 de octubre Del año 2017 Como todos los jueves Jueves judío Aquí está el señor Horacio Villalobos Muy buen día Señor Villalobos ¿Qué telenovela es Fausto En esta segunda hora De Dispara Margot Dispara? Fíjate que Fausto Va a ser la última telenovela Que hizo Maricruz Olivier No me digas En Busca del Paraíso Donde Machi Cruz Interpretaba a una artista Muy famosa Ajá Que tenía pues ahora sí que Sus amores Sus decepciones Y bueno En esa telenovela Este Pues este Apareció además De de mi Machi Cruz Este Miguel Ángel Ferriz Nubia Marti Susana Alexander Juan Luis Galeardo Ah Ese Era el galán Era el galán Yo lo veía y decía Yo quiero ser como ese señor Desgraciadamente No fue así Y bueno pues ¿Quién creen que? A ver ¿Quién creen que la produjo? No me parezco Ernesto Alonso Ernesto Alonso ¿Qué comes que adivinas güera? Oye Y Nubia Marti Está igualita Salen TV Azteca En algunas telenovelas Y sigue idéntica Nubia Marti Bueno Miguel Ángel Ferri Siguió idéntico Hasta que falleció Y otro chisme Alfredo Saldaña Que fue el que dirigió Era el marido de Nubia Marti Y la ni Marti o Marti Nubia Marti Marti Y el que Y la chica que vino una vez A pedir fondos Para su cortometraje Nubia Es hija de Nubia Marti ¿Se acuerdan? Que vino Rodrigo Berlán El hijo de Rocío Banquez Ah claro Y esta chica A pedir fondos Para su cortometraje Que por cierto Es Nubia No era feo No guapa Muy guapa Bueno Pero fíjate El hijo de Rocío Es super guapa Pausto a lo que nos trae Ajá A hablar A grandes relatos Exacto Entonces En busca del paraíso Una novela Escrita por La adorada De Marisa Garrido Y se hizo En el año de Mil novecientos ochenta y dos Marisa Garrido Hija de Garrido Canabal No A ver ¿Quién es? No, no es cierto Marisa Garrido Pero pertenece a esta Este Dinastía de actores A Rosamena Era sobrina de Amparito Es sobrina de Amparito A Rosamena Su tía era Amparito Amparito Debería Amparito Debería haber tenido Un hijo Ampayer Que fuera el Amparito A Rosamena Hubiera estado genial Sí Pero mi Amparito A Rosamena Esa tendrían que hacerle Una estatua Que actriz tan fantástica Era Amparito A Rosamena No hay una como ella hoy No No hay Fíjate que la cómica Es Consuelo Duval Estamos de la fregada La más famosa Fíjate que terrible Jesus Christ Bueno Pero la hija de Amparo Rosamena Es Amparo Garrido Que trabaja en Landa No es cierto Sí Son de esa familia Sí No, no, no Pero no es hija de Amparo Rosamena Amparo Garrido No, no, no Amparo Rosamena tuvo un hijo Este Era Juan Manuel Su hijo Juan Y Amparo Garrido ¿Qué es? Amparo Garrido es Sobrina también De Amparo Rosamena ¿Me entiendes? Amparo Garrido Es hermana de Marisa Garrido Que dicen que ella sabe Todos los secretos De la anda Ah, bueno No, hombre Me muero por saber Ay ¿Cómo se van? Ya en el libro Los secretos de la anda La gente haciendo cola Afuera No, hombre Híjole No, de cómo se maneja Lo que hizo el día Ahí es todo Ay Oye, y entre los secretos de la anda Ella te dice ¿Cuántas tortas se puede tragar una delegada En un llamado? Exacto No, dicen que si quiere saber cómo se funciona la anda Ella sabe Pues no funciona La historia del güey de los calcetines de allá afuera Hay un señor Hay uno Que vende calcetines allá afuera Oye O sea Yo una vez iba a entrar a la anda Ya me iba a animar Porque hay ciertas cosas que he hecho Que para cobrar Una parte me la pagan por anda Mira, a mí me iba a animar a entrar a la anda Y algo me frenó Y dije No 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 Perdón Por cinco mil baros No No voy a entrar aquí No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Hicieran como cinco mil baros Que la verdad Si es una lana No estoy No es que yo quiera insultar mi dinero Pero no me animé De ese día no estaba yo listo Pero compraste calcetines No, 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 no Es que hay unos señores afuera Que siempre están ahí A ver a qué actor ver Y güerita No sé qué Y ahí siempre los ves Y tú No, 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 no Y ahí dentro de mí Te ves unas cosas Este Sí Pero además Adorado esto Que ella sabe cómo funciona el anda No, no El no funciona Bueno, el teji maneje Si lo quieres saber Pues que ya te digo Es una pena Que exista un sindicato Como el anda En nuestro país Cuando Los actores trabajan Tanto y tan duro Que merecerían Mejores condiciones Mejores condiciones Por la naturaleza de la profesión Que hubiera en verdad Una union Como en otros países Donde los actores Estén Tranquilos Y no sea Ese lugar Que ha sido La cueva de Alibaba En verdad Había una obra Con Pilar Bolívar Tu directora De un acto de Dios Que dirigía Francisco Franco Basada en el Calígula De Camus Que se llamaba Calígula Probablemente Y una actriz Llamada Silvia Caos Salía de delegada De la anda Que buena actriz Y fue la primera vez Que yo vi a Pilar Que dije Que mujer más chisto O sea Chille de la risa Con Pilar Sí Y con Silvia Caos Pero Pilar Bolívar Tenía otra característica Un cuerpazo Lo sigue teniendo De Nerv Sigue cuerpazo de nervios Sigue de cuerpazo de nervios Unos brazos Lo sigue teniendo Con cinco dedos cada mano Esta es chistosa Y además está De cuerpazo de nervios Con cinco dedos de cada mano Te voy a contar una cosa Sí Dije de broma Oye A mí hay personas Que me han hecho llorar de la risa Sí Pilar Pilar me ha hecho llorar de la risa Sí Sí Carlos Rangel Maniguis Me ha hecho llorar de la risa Tú me has hecho llorar de la risa Es decir Esa vez en cuánto Que dice Es que Cuánto ingenio Y bueno Y esa Esa Calígula Probablemente Ajá La llevó Francisco Franco Al cine Y hizo una porquería llamada Tercera llamada Ay esa era Esa era Qué bueno que no la vi Que era horrible Y en el papel que hizo Pilar Oliver Estaba Mariana Treviño Si no me equivoco Que fatal Pero bueno El tema Y si vi a Pilar le hará la delegada Sí Y otra delegada maravillosa Que yo la adoré Margarita Isabel en Salón Calavera Cómo no Qué cosa Es que Margarita Isabel Qué gran actriz No 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 Era una gran actriz Y una persona no muy amable En mi experiencia ¿No? En mi pequeña experiencia Ah bueno yo nunca la conocí Pero lo que te puedo decir es que Un día Un día estaba ahí ensayando En la gruta Y yo también tenía que ensayar En la gruta Llegó Y me habían asignado Ese horario Entonces llegó Y me sacó Pues Un poco feamente Ay qué margada No mira Cada quien su territorio A lo mejor A lo mejor La que se equivocó O la que se equivocó Fue la La funcionaria Fue la secretaria de allá arriba Sí claro O mi horario A la misma hora Ajá Pero esta de ito aquí Pero Pues eso qué Gran actriz Gran actriz Gran gran Con una gracia tremenda Que no Que la delegada Yo me acuerdo de niño Me llevaron a ver Salón Calavera A mis papás Este Y yo Yo dije Esta actriz De qué planeta es Es genial Haciendo a la delegada De Landa Era genial Y este Entonces Los secretos de Landa Escuad Yo había una delegada En Telehit De Landa Cuando yo estaba En ese sindicato Que tampoco estoy Que lograba Masticar chicle Fumar Tragar torta Tomar café Y decirte Me firma tu llamada Lo lograba Lo lograba El señorito Fausto Ponce Buscando el paraíso Buenos días ¿Cómo están? Buscando el paraíso Por supuesto Siempre Claudia Silvia ¿Cuál es tu color favorito? El verde No me los digas No lo sabía No yo no me había dado cuenta Claudia Silvia No también el verde Este agua Que es como mentita El turquesa Y el negro Y el moradito Y el morado también Eso es todo Me choca el naranja El naranja no me gusta Mucho No pues no Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Marco Dispara A través de MBS Radio Como se murió Tom Petty Estamos poniendo puro Tom Petty Y como hoy es Jueves Judío Tom Petty Echándose unas De Bob Dylan Aquí va Otra Tom Petty Cantando Tom Petty y los Heartbreakers Cantando a Bob Dylan La canción es Rainy Day Women Number Twelve and Thirty Five No me pregunten Que quiere decir el título Por cierto Ya hay nuevo premio Nobel De literatura Pero en mi corazón Bob Dylan Siempre será el premio Nobel De literatura Ya Ahorita les digo Quien es el nuevo premio Nobel Esto es Tom Petty And the Heartbreakers Cantando De Bob Dylan Rainy Day Women Number Twelve and Thirty Five Todo el mundo se la sabe Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Sergio Villalobos A ver pongan atención Claudia Silva va a dar un teléfono Y ese teléfono va a ser donde Se van a comunicar Los que estén interesados En hacer este Su servicio social En teatro En la obra Un acto de Dios Trabajando en producción Que necesitamos Dos chicos O dos chicas O un chico O una chica No importa el género Sino que tengan disponibilidad Ganas de trabajar En verdad Viernes Tarde de la tarde a la noche Sábado Nos saca de onda Que se queden ahí Este todo el tiempo Pero nosotros les pagamos su taxi Si Si les pagamos su taxi Si Nos saca de onda Que se queden a dormir Pero nosotros les pagamos su taxi Si la verdad Aunque el teatro tiene jacuzzi Está poca madre Y este Y si Hay actores en la obra Que a lo mejor no los ven guapos Pero ya conociéndolos Les van a gustar Y entonces Si no queremos que queden a dormir Les pagamos su taxi Ok Bueno Entonces Quienes quieran hacer Porque es más fácil A través de Teléfono El teléfono Y Tsel va a contestar Me dejan su teléfono Y en verdad Es Viernes Las funciones del obreteatro Llegan una hora antes Por supuesto Para estar ahí al pie del cañón El teléfono es 51-66-1025 Repítalo por favor 51-66-1025 Y no pagamos el taxi ¿Eh? Aquí No, no, no Ya sé Es broma Oigan ¿Jugamos a las notas? Sí Hay mucha nota Muy bien ¿Lista Tía Veros? Ay la Tía Veros Arráncate Felipe te ha robado el foco La Tía Veros Tienes que hacer algo Córtate el bigote No Vuelve a posar para H-Extreme Para los piñones Exacto Levanta piñones En H-Extreme Le van a rendir Este Un Un homenaje A Pitbull En los Latin American Music Awards Con un dueto Con un dueto Exacto Porque es el que más Ha hecho duetos O como que Viste la 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 carta que mandó Pau Donés Diciendo Respetuosamente Renuncio a mi nominación Del Grammy Latino Porque la verdad Es que la calidad De los De los nominados En los últimos años Ha dejado mucho que desear Tiene toda la razón Me lo acaba de confirmar Bueno no Pero esto es peor Que el Grammy Latino Porque esto es Los premios que entrega Telemundo Que es Los Latin American Music Awards Que es lo mismo Ah perdón No 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 Viene al caso Viene al caso El nivel de los premios Latinos que se dan En Estados Unidos No sirven para nada Entonces Esta es otra porquería Le van a rendir homenaje A Pitbull Imagínate nada más No tiene por ahí Hasta un honoris causa En Florida Dios mío Porque ha ayudado a la comunidad En cuestiones de educación Él está muy metido Pero como si no hablan español Bueno pero ha ayudado Mi inglés bien Bueno Este Putbill Perdón Pitbull sucks Ah no Putbill es otro Es un Es un Es un Es un pueblo ¿Qué? Es una villa Una comarca Claro La villa La villa La villa Otra Otra Por favor tía Es una villa Una comarca ¿No te acuerdan de Don Gato? ¿Qué es eso Don Gato? Que está compitiendo con el chango Para irse a Marbo Con Marbo Y dice que eso es eso Una casa Una residencia Y así Había hecho algo horrible Y Marbo Hace como una feria Una feria Pero con movimiento Además Sí se movía A ver Ya Ya se sabe la causa de la muerte de Hugh Hefner Y no es porque estuviera viejecitino Tiene una infección Paro cardíaco Obviamente Falla respiratoria Septicemia E.coli Bacteria La bacteria E.coli ¿Qué nombre tan jotito tiene E.coli? Fueron los elementos que llevaron a Hugh Hefner a la muerte Fíjate O sea Imagínate Un antibiótico poderoso O le controlan esa infección Y seguiría aquí ¿No vieron No vieron No vieron Este Lo que dijo el Dr. Neta No Alias Pacaso Arroba Dr. Neta ¿Qué dijo Hugh Hefner Llegar al cielo? Esto es todo Ajá Esto es el vivir en el cielo Es genial Es genial Sí Esto es todo Dice Bueno Otra Otra Una nota De diversidad Piavero Hugh Hefner no necesitaba pagar taxi Porque tenía muchas Muchas habitaciones En la mansión Sí No Él tenía Te podías quedar a dormir Esta es diversidad Y conteo de notas Y análisis del espectáculo Ismael Cala ¿Saben quién es Ismael? Cala No Ay no has visto Ismael Cala No Salía en CNN Me entrevistó para mi libro Ay súper acá Muy padre Ismael Cala No Gente Que él quiere ser así como súper cómoda Y bueno Y entonces bueno pues Él ha compartido frases Para superar las tragedias de Puerto Rico y México Mi Ismael Cala Es que es buena persona Y te dice Ponte positiva Sea alegre Sea feliz Y no pienses en la cadavera Pero piensa en muchas cosas En otras cosas Soy Cala Cala, Cala Cala me da la hecha Ok muy bien Otra más tía Pues no lo conoces Ahora ya me dio curiosidad No, yo no quiero conocer No, la verdad no Cala es una joya Es una joya Está vencene Él le decía En Cala ¿Sabes por qué le decían Se llama Cala? Porque cuando llegan Le decían Cala, 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 Cala Aquí, aquí Y Cala, 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 Cala Caca, Caca Bueno Este Rotes Vigueroa Que salió pues corrido de Univisión Por hacer una broma De muy mal gusto A Michelle Obama Bueno pues ya encontró Una nueva casa de trabajo Que es Telemundo Y está en el programa Al Rojo Vivo Donde va a hablar de moda Y bueno va a estar De la mano De María Celeste Arraraz En este programa Al Rojo Vivo Entonces ya Como quien dice La gente olvida todo Ya pasó Ya está otro presidente Ya no está Obama Y está de regreso Así pasa No pero de todo Hay un presidente racista Que insulta todo a la gente Y que aparte está Este En Inca Jutz O sea está Este Este presidente racista Parece ser muy amigui De los cubanos De De los cubanos de Miami Pero Cal es venezolano Perdón este Rodney es venezolano ¿Ah? Rodney es venezolano Pues no Entonces no Entonces no Entonces mi teoría no cuadra Bueno ya tiene Trabajo Que bueno Que bueno que tiene trabajo Porque bueno Todo el mundo aprende Sus errores Eh Rodney es venezolano Es abiertamente gay Dos cosas que a Trump No le gustan Ajá Pero como a Trump Le vale gorro Las venezolanas Si le gustaban Las venezolanas Si le gustaban Este bueno Pues ya encontró trabajo Dije Tu Trump No Ya lo quieres ahora Bueno otra más No lo quiero Dije que se va este mes Se va este mes Ya verán ustedes Dios te oiga Es que ayer estaba viendo Las imágenes de este imbécil Aventando los rollos de papel En Puerto Rico Te puedes morir Y luego las estupideces Que puedes ir a Las Vegas En serio Es de pena ajena Es decir Para que vean Que en todos lados Se cuecen habas Bueno este Dice Dice Esto es una nota del Reforma Marilyn Manson Dice He fumado huesos humanos Y tomado ácido Ha fumado huesos humanos Por eso le dio el supirito Por el tuétano O como No No sé Pues también podríamos decir Que aquí en México Cuando que Cuando chupas un huesito Es pues Chupate un huesito ¿No? Pero humano He fumado huesos humanos ¿Y qué más? Dice Así tal cual Dice Lo dijo para la Para en una entrevista Para la Rolling Stone He fumado huesos humanos Y tomado ácido No quiero hacerlo de nuevo Porque Todos tus demonios Aparecen cuando fumas huesos Y tomas ácido Yo creo que fue por los ácidos Yo creo que sí Aparecen ¿Verdad? Suena un poco fuerte Esa combinación Ay qué señor Pero además ¿De dónde fue a exhumar cadáveres Para fumar huesos humanos? ¿O qué? Que te lo hacen polvito Y luego Puede estar inventándolo todo Yo creo De eso vive De eso vive Él es ñaca 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 ¿Qué? Pero vive del Pero ya no es relevante ¿No estás de acuerdo? Ahorita en este momento Ya es Marilyn Manson Suena ya muy pasé Digamos Muy noventas Un poco Un poco Yo le pasa lo mismo Con él como con Lady Gaga O sea a la hora de la hora Parecía que era Pues pura Pura payasada Pero detrás Si había un artista de verdad Si creo que si En ambos casos Para que sigan pensando Que es malo Así porque Como se cayó con la escenografía Que se le cayó encima Pues ahí ya Pero mira Igual No dejó de ser Como el malo malo Pues todos somos humanos ¿No? Entonces a lo mejor dicen No si soy malo Fumo huesos humanos Pero lo que vimos En el documental de Lady Gaga En el que está en Netflix ahorita Pues llega un momento En el que tiene que deshacerse De todo eso Y mostrarse De una manera distinta al público Si pero para él ya está Too late Una más ¿No? Una más Una y ya Andale Pues miren Esta es una nota Chusca De diversidad Pero triste Lance Bass De Ya saben que era de NSYNC Pues quiso ir a donar sangre Al Por todo esto de Las Vegas Hay mucha gente malherida En los hospitales Pero el idiota Si se abrió una vena Y fue corriendo ¿Qué quiere sangre? ¿Qué quiere sangre? No No lo dejaron No lo dejaron donar Por ser gay ¿Cómo? ¿Por qué? Así nada más Te consideran Grupo de riesgo Fíjate que terrible Pero incluso Él Él se siente obviamente Este Humillado Ofendido Y bueno Denuncia que le prohibieron Donar sangre A víctimas de Las Vegas Por ser gay Lo cual Desconozco A ver Hay una cosa Creo que a cualquier persona Que done sangre Él tiene que hacer Todos los análisis pertinentes Pero no por ser gay Resulta que entonces Ya eres portador Del virus del VIH Eso es discriminación Si eres anémico No puedes donar sangre O sea Hay varias cosas Que no puedes hacer Yo tuve hepatitis Y no puedo donar sangre Yo tampoco Lo entiendo perfectamente Pero por ser gay Que no te dejen donar sangre Creo yo Que dado los avances Que tenemos actualmente De la ciencia y la tecnología Todo mundo Que no tenga Ciertas condiciones Como yo Que tuve hepatitis No puedo Puedo donar sangre Y lo pregunto Con todo el respeto A la comunidad Gay Que yo aquí la represento En este momento Ya nada más falta Que me acusen de homófoba No Aquí Fausto Y yo la representamos Dime Con todo el respeto ¿Qué? ¿Es discriminación? ¿O hay alguna razón Verdaderamente médica Y científica Que haga Que esto Que haya pasado esto? Hasta antes de la crisis Lo pregunto A ver Hasta antes de la crisis Del VIH No se utilizaban Tanto Como se tienen que utilizar O como se usan ahora Jeringas desechables Por ejemplo Sí No hacían Bueno No había manera De conseguir jeringas desechables En Estados Unidos No Sí, claro que sí En Estados Unidos no No Aquí sí ¿Sabes qué hacía? Traía una Bueno Cuando venía de Inglaterra Sí El drogadictazo De Mickey Richards De los Rolling Stones ¿Qué traía? Traía un sombrero con pluma Ah Con una aguja Ya era la Y luego llegaba Y se hospedaba en el plaza Y enfrente estaba Fausto Schwartz Sí Se cruzaba Fausto Schwartz Y compraba Un juego de medicina Así de Juega al cerdo del doctorcito Sí Y ahí venía una jeringa Ah Y entonces ahí ponía la jeringa Ah Y ya la heroína Ya la encontraba Ok Y mandaba a conseguir la heroína Muy listo Porque allá no O sea en Estados Unidos Nunca así de Me da este Me da cinco jeringas A mí me mandaban por jeringas A la tienda Y luego me regalaba las jeringas Obviamente sin el Sin la aguja Ajá Para jugar esta Echarme agua con mis primos Pues bueno Aquí el caso es que Cuando viene la crisis del SIDA Ajá Cambia El mundo Sí Pero antes mucha gente Portadora del virus Donó sangre Y por ende mucha gente se contagió Ajá Entonces En ese momento de la gran crisis Por supuesto que si eras homosexual Pues no eras candidato a Ajá Pero el tiempo ha cambiado Ok Entonces ahora Si es una discriminación Que únicamente por tu preferencia sexual No puedas donar sangre Claro que es discriminación Que hagan su trabajo Y a cualquier persona que done sangre Le hagan pruebas Analicen su sangre Ajá Y hagan pruebas Pero si le hacen una prueba Ah De VIH Y sale positivo Pues no puede donar No Pero podría ser un falso positivo Porque a lo mejor Creo que si te contagias Como hasta los seis meses sale Hay periodo de ventana Pueden ser tres o seis meses Exacto Ok Sí Lo entiendo Pero Pues también puede pasarle a una mujer ¿Le puede pasar a una mujer? No claro estoy de acuerdo No no Era una pregunta así fríamente Es que era cuando se pensaba Que únicamente los homosexuales Nos enfermábamos de VIH Sí O de SIDA Como le dicen Que no es SIDA Es contra el virus del VIH Exacto Pero el asunto es que yo Como representante de la comunidad LGBTTTIQ en este momento Yo no me ofendo por tu comentario No es una pregunta Ni Fausto Fausto te ofendiste Pregunta No Tú que eres candidato a ser parte De la comunidad LGBTTTIQ Que estás a dos chitos Homopáticos de darlas Fausto Oye y una última Un pisquirrín más Que te está espantosa Esta es horrenda Esta es horrenda Resulta Resulta Que Mark Salling Actor de Glee Se declaró culpable De posición de pornografía infantil Este hombre que Es un talento Porque es muy talentoso Es un Un asquero Un monstruo Sí Un monstruo Es un monstruo Pero tiene talento Él aparecía ¿Se acuerdan? Del rebelde en Glee Bueno pues Ya se Aceptó Su culpabilidad Ya no les quiero decir Qué tipo de pornografía tenía Porque también hay Clases Y Subdivisiones Entre la pornografía infantil Pero tenía de la más asquerosa No, no Eso sí Y el tipo Bueno va a estar varios años En prisión De cuatro a siete años ¿Y cómo le va a ir en prisión? Porque cómo tratan a los No Y ahí sí Ver pornografía infantil Es lo mismo Lo mismo que secuestrar al niño Ahí sí Ahí sí Y forzarlo a verla No es oír el audio De Luis Gerardo Méndez No No Ah sí No Eso es X Pero 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 Sí Ver pornografía infantil Es lo mismo Que haber secuestrado al niño Y que abusar directamente de él Es lo mismo O sea No hay distinción Y eso es un horror Vamos a un corte Regresamos a Dispara Marco Dispara A través de MBS Radio Y hagámonos así Para sacudirnos la mala onda Cha 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 Ay 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 Gracias Pa 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 Ajá Dicen Dice La norma oficial mexicana de sangre se reformó en el dos mil doce Sí Se descartan las personas para donar en función de prácticas sexuales No la orientación Eso es en México Pero en Las Vegas Me discriminaron a mi Lanzbass Pero De prácticas sexuales Es decir Llegas y te preguntan Oiga usted Usted ¿Qué hace? Usted por ejemplo Le gusta el látigo Y que le pongan jeringas Y que Y practicar sexo anal con ocho personas Me imagino No sé Que te pregunten O la Cruz Nipona O la Cruz Nipona O el Candelario Italiano Seguido le pagan el taxi Seguido le pagan el taxi Sí Ah bueno Pero 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 esa persona entonces podría estar mintiendo Sí claro Yo lo que O un hombre o una mujer O sea Oye usted que es Pues verá yo me paro a las noches en insurgentes a vender mi cuerpo Pues sí Como Ustedes de alto riesgo No gracias No pueden No pueden saber Pero No pueden saber Soy este Soy Ahora dice Aria aquí Aria dice Una pareja toda mi vida No No tienes forma de saberlo Pero como sabes que no ha sido infelicioso Exactamente No lo sabes Tendrías que tomar la palabra de la persona No Te tienen que hacer Un análisis Es decir Ellos me imagino Antes Me imagino A mí me tocó cuando mi mamá se enfermó Que querían plaquetas Entonces Tú no pudiste Yo no pude Pero entonces Tuviste hepatitis alguna vez Ajá Pero si pesas tanto Pues descartado Ajá Si este Tienes tatuajes Descartado También Si no sé cuánto Porque además la plaqueta es como el caviar de la sangre Ajá Entonces Bueno a final de cuentas Si no pregúntale a Vlad Dracul A Vlad Dracul Este El asunto es que En los Bueno en el En el Formulario que llenas en el laboratorio Pues te van preguntando cosas Y deben de Deben de Analizar tu sangre Ajá Aquí dice Ari en cuanto al VIH Y el diagnóstico Hay ventana para las manifestaciones del virus Se detecta desde que te contagias Actualmente por ejemplo Hay muchos lugares donde inmediatamente te dan el resultado Ok Te lo dan en En diez minutitos Pero Este Me imagino que ya los avances Químicos Médicos Ya son a tal nivel Que Este Analizan la sangre Punto lo que tiene Tenga lo que tenga Ok No Se puede Este por cierto Mi Britney ya no quiere hacer su show En Las Vegas ¿Por qué? Porque tiene miedo Ah claro Que tiene miedo de que Pues le pase algo Ahí entonces Quiere de plano echarse para atrás Ahora sí que Cancelar su contrato Ponerse de acuerdo Y no quiere ir a Las Vegas El próximo sábado De mañana en ocho Estaré yo en Las Vegas Viendo a Bob Dylan Que no le tiene miedo a nada Ojalá y te guste el show Por lo visto yo tampoco ¿De Bob Dylan? Pues digo Nunca lo has visto Nunca lo he visto A ver A ver Luego nos cuentas Voy a hacer cuentas A lo mejor estoy cumpliendo mi show Número cien No Es posible No De veras Pero vas a hacer cuentas Para ver cuánto te has gastado No 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 voy a hacer cuentas Voy a hacer Hay un tipo ¿Le vas a pasar el facturo a Bob Dylan? Hay un tipo que tiene su página De cuántos conciertos ha dado Bob Dylan Cada año Y en dónde Entonces yo puedo con esa página Hacer cuentas Saber a cuál fuiste Que va a ser como la práctica Que tienen algunos Que van a Disneylandia A buscar los mickeys escondidos Entonces la tuya está más interesante A buscar los bobbies escondidos Los bobbies No los conciertos de Bob Está con nosotros Aris Chávez de Dental Pro ¿Cómo estás Aris? Bien bien Contenta Con clima despejado Y muy padre Dental Pro Nuestros padrinos de 2017 Gracias Aris Gracias a ti Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Con Jimena Regresamos Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estamos de regreso Nuestros amigos Enlace 50 Y el Centro de Capacitación MBS Te invitan al curso Mi vida a partir de los 60 Donde recibirás las herramientas Para aprovechar al máximo Estas etapas En las que hay tanto Por hacer y disfrutar Les recuerdo Que Bruce Springsteen Tiene más de 60 años Por ejemplo Y ayer debutó Springsteen on Broadway Por ejemplo Así que sí Sí hay vida después de los 60 Pero vaya Tal vez sea la mejor parte De la vida Depende de cómo De cómo Lo haga uno El curso Escucha León Portilla Que es la de enlace De este programa Enlace 50 Estaba platicando En sus programas Que ya hay una cuarta edad ¿Me explico? Sí, claro Entonces es muy importante Después de los 60 Hay mucha, mucha, mucha Mucha vida Muchas cosas que hacer Siempre si tienes salud Sí, mi vida a partir de los 60 Donde recibirás las herramientas Para aprovechar al máximo Estas etapas En las que hay tanto Por hacer y disfrutar Creo que ya lo había leído Pero no importa El curso es para aprender Cómo vivir sano Activo Contento y productivo A reorganizar tu proyecto De vida personal Para sentirte pleno A perderle el miedo A la tecnología Muy importante Además vas a ser amigos A divertirte Y a compartir La edad no es un límite Hazlo por ti El curso empieza El 25 de octubre En el Centro de Capacitación MBS Que está en San Jerónimo 778 Habrá una sesión informativa El miércoles 11 de octubre El próximo miércoles A las 11 San Jerónimo 778 Inscripciones al 51662520 51662520 O en Enlace50.com 50 con número Enlace50.com Y descubre que lo mejor Está por comenzar Y ahora sí Lo mejor está por comenzar Lo mejor y lo peor No estoy seguro ¿Qué onda mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo asombrada De cómo es la gente Y es que ya ni la ula Perdonan wey Sí pepinos Y es que se acuerdan Que yo hace mucho Bauticé al secretario De comunicaciones Y transportes Gerardo Ruiz Esparza Como el Richard Gere Mexicano ¿No? Región 4 obviamente ¿No? Pues resulta que a la gente Ya le gustó encontrarle A los políticos mexicanos Parecido con artistas De Hollywood No adora Pero es que las comparaciones Sí están de risa loca Pepinos Y es que resulta que Ya habían dicho Que Miguel Ángel Mancera Era el George Clooney De la CDMX No adora Pero ahora salieron Con la gatadita De que José Antonio Meade El secretario de Hacienda Es el Kevin Costner Mexicano Y aunque el pepino Me cae tipo súper bien Wey porque es un señor decente Que no está metido en escándalos Ni se quiere hacer publicidad La verdad es que cero Que ver con Kevin Costner Al rato me van a salir Con que la gatadita De que Carson Es el John Candy Del Banco de México ¿Qué? ¿No? Bueno a menos que sea Por los bubulubos Que traen la bolsa Pero no creo Tío Boca al rescate ¿O qué wey? Bueno Pero en las gataditas Los que sí alcanzaron a ver Porque por suerte Con todo el temblor y todo Quitaron unos spots Que el George Clooney Mexicano O sea Miguel Ángel Mancera Que resulta que para su Quinto informe de gobierno El pepino grabó Esos comerciales Para autopromoverse Y que a carear Según él Lo que ha hecho por el DF ¿No adoran? Bueno pero ya los quitaron Gracias a Dios Bueno pero los que los vieron En primera decía Que convirtió al Distrito Federal En la CDMX Nombre O sea wow Que logro pepino Eso sí Que como por cambiarle el nombre De pronto Por arte de magia La ciudad se hubiera compuesto Convertido en Manhattan Eso sí que hubiera sido Un logro ¿Sí? Luego que también Algo que se le olvidó En sus autopromocionales Es decir fue que Los jefes de gobierno Anteriores a él Se dedicaron a construir Ejes viales Él en cambio Se encargó de cerrarlos Poniendo por todos lados Sus famosos volardos Mejor conocidos como Tubos o palitos Y calles que eran De tres carriles Él tuvo la genial idea De hacerlas de uno Para que hubiera más Tráfico y contaminación Como él siempre anda En triciclo Pues de seguro Solo necesita un carril Ternurita Bueno y lo que ha de haber Costado poner tanto palito Inútil ¿No pepinos? A lo mejor si no hubiera Gastado en esa gatada Y en sus comerciales Le habría alcanzado Para ofrecerles un poquito Más de tres mil pesos A los damnificados Por el sismo ¿Sí? Luego otra de las cosas Que le faltó decir En sus autopromocionales Al pepino Es que deja circular A todos los trailers Y camiones de carga Por dentro del periférico Y que los ciclistas Y los peceros Pueden hacer lo que quieran Como ir en sentido contrario O no traer luces en la noche Que a ellos no les infraccionan Y les hace nada A los que le interesa multar Son a nosotros Los automovilistas ¡Hello! Y también otro de sus grandes logros Que no mencionó Fueron los metrobuses De dos pisos Que compro para que circularan Por reforma Diseñados especialmente Para la gente Que no es muy alta Como él Por ejemplo Porque los techos De los camiones Solo miden unos 70 de altura No adoran Pero sin duda La mejor parte De los spots pepinos Era cuando la tenurita decía Y aún así me critican Después de todo Lo que he hecho por esta ciudad O sea Es un más humilde El pepino güey Que Anabel Ni que payaso de ir Ni que nada Miedo Miguel Ángel Mancera Que todas las gataditas Que se le ocurren Si nos perjudican Directamente a nosotros O sea En vez de spots Había metido a la serie De Lupita D'Alessio A ver si crecía Como todos los personajes Y así en vez de reducir calles Las hubiera ampliado ¿Cuál George Clooney Ni que nada? Más bien es el hijo De Chucky Hello Kitty Pero algo bonito Pepinos Quiero mandarle un abrazo A Raimundo Ojeda Que fue la persona Que nos trajo los regalitos ayer Que me trajo mi taza Con el libro Del diario de una niña Bien así Padrísimo Y traía dulces La pose con tus ojitos Adentro Por eso andabas Medio tuerto ayer Porque traía tus ojitos En la taza de Claudia Y también la mía Gracias Necesito confesar algo Respecto a Raimundo Ojeda ¿Qué? Confiesa Ayer salimos Fausto y yo Y me empieza a hablar Y me empieza a decir Que tiene un libro Pero que está detenido Y le digo ¿Es una novela? No Es un libro de todo Y yo así Dios mío Si es un libro de todo Entonces me empieza a hablar Y veo que lo que me está diciendo No tiene pies Ni cabeza ¿Y entonces? Y no tiene ¿Para cuánto acabarse? Y de repente Se abre la puerta Ya estábamos afuera Y le digo a Fausto Fausto ven acompáñame Ahorita venimos Nunca volví Para la próxima Ven con la síntesis Papito Pero de veras Se metió en un rollo así En una parte Era así como de Oye ¿Y tú qué sabes Que yo tengo prisa? Sentí que envejecía Cada vez que hablaba Perdóname Raimundo Se termina Gracias Raimundo Por la casa Vamos a un corte Te digo No más bien terminamos Dispara, barro, dispara El día de hoy Digamos adiós Adiós Nos vemos mañana Mañana estrena Bueno Empieza Estrena Adiós Quédense con la gran Pamela Sardegra A mí Tipo Tres Tres